Y bueno, el mismo gobernador del estado de Baja California, José Guadalupe Ozuna, mencionó que todo el respaldo al ejército mexicano, esto en relación a los procedimientos que realiza, por supuesto en territorio mexicano, que están apegados a derechos humanos. Es decir, que soy testigo del trabajo de inteligencia que ha hecho el ejército mexicano, por lo menos aquí en Baja California, por supuesto que soy testigo también de que en ningún evento se han violado las garantías individuales de las personas. Quizá hasta campañas haya en contra del ejército, como en otras entidades federativas, yo recuerdo una en Nuevo León, otra en Sinaloa, donde pagaban hasta 500 pesos diarios por irse a manifestar en contra de las instituciones. Por supuesto que el trabajo que venimos realizando lo seguiremos haciendo con pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales de los bajacalifornianos. Y dijo el mismo gobernador del estado, estar preocupado en relación a la propuesta que mandó el Ejecutivo Federal, el presidente Felipe Calderón. Esto, en relación a la reelección, indica que sería más conveniente un análisis profundo en esa materia. De las 10 propuestas que realiza, hay una que a mí me preocupa en particular. Estoy de acuerdo con la iniciativa ciudadana, estoy de acuerdo con la iniciativa de que el Poder Judicial tenga el derecho de iniciativa en el Congreso de la Unión para modificar leyes o iniciativas para crear nuevas leyes. El tema de la reelección es lo que más me preocupa. La disminución de diputados, todo eso está muy bien. En el tema de la reelección, creo que este cambio, hasta 12 años para diputados y presidentes municipales, hay una diferencia. Este cambio se debe establecer en la Constitución, pero me preocupa que los presidentes municipales, en el tema de la reelección, utilicen parte de su tiempo o recursos públicos para la promoción en su reelección. Habló el mismo gobernador de las bondades sobre lo que es la fusión de las dependencias del Estado. Sí, mire, ya se anunció, está discutiéndose en el Congreso del Estado su aprobación o no, esperamos que sí sean aprobadas. Pasan dos dependencias de ser direcciones de ramo a ser direcciones que estarán bajo el cargo de la oficina del gobernador, como lo de relaciones públicas y comunicación social. La función sustantiva permanece, el único cambio ahí es que administrativamente será reducido el cuerpo de administradores de estas dos dependencias. Se liquida el FICOTIRO, es un fideicomiso que se constituyó para construir el libramiento de Rosarito en Senada y se extingue también la paraestatal denominada Promotora para el Desarrollo de las Comunidades Rurales y Populares en la ciudad de Tijuana. Se fusionan otras dependencias, como el CONEPO, el Consejo Estatal de Población, con COPLADE, los estudios de población lo realizará COPLADE, dos fideicomisos de turismo, uno que operaba en San Felipe y otro que operaba en Tecate, el de San Felipe se fusiona con Mexicali.